Martín Vilcapova Te quiero mucho mi amor, eres todo para mi Te quiero mucho mi amor, eres todo para mi ¿Qué es lo que pasa que eres celoso? No podemos vivir así ¿Qué es lo que pasa que eres celoso? No podemos vivir así Los celos que tú tienes están acabando con nuestro amor Tú sabes que te amo con sinceridad ¿Pero qué puedo hacer, mujer? Tengo celos porque yo también te amo Tengo celos hasta de tu propia sombra ¿Eres celoso? No me comprendes Por eso siempre discutimos ¿Eres celoso? No me comprendes Por eso siempre discutimos Yo de mi parte solo te pido No desconfieso de mi amor Yo de mi parte solo te pido No desconfieso de mi amor Nunca seas tan celoso Nunca dudes de mi amor Te juro que yo te quiero Nunca yo te dejaré Nunca seas tan celoso Nunca dudes de mi amor Te juro que yo te quiero Nunca yo te dejaré Y para todos los celosos del Perú Te canta tu amiga Elizabeth Chávez Y el arpa de Martín de Campona Y el arpa de Martín de Campona Y el arpa de Martín de Campona Qué bonito Suavecito Ay, qué rico Ritmo y sabor Para mi amiga Jenny Villafuerte Sin llorar, sin llorar ¡Vamos! ¡Elisabeth! ¡Mírenla! ¡Cómo se vacila! Y con el huancayino de oro Jaime Ponce Espinosa ¡Eso sí! ¡Oche! Edgar Florencio Dilmer Trasladiña Estudios SMA Guarochili Donde mi amor se hizo pelar ¡A mí también! ¡Oye! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Donde sin las pocas